y Esteban Morgado que te contó como invitado en un pasaje de la entrevista has hecho mención de mi Valls Berretín y trataste de recordar un pasaje de mi letra porque a estar por tus dichos había ocupado alguna vez un lugar de tus emociones, me complace enviarte esta carta, escrita hace medio siglo esta letra, perdón escrita hace medio siglo, tu mención viniendo de quien vino, el dueño de Milagritos ay Dios, ya no tengo el dueño, eso yo soy el señor Peña es su productor, es dueño de todos y de tantos otros personajes vitales y creíbles, me obliga a este humilde reconocimiento cordialmente perdón, a tantos personajes vitales y creíbles, que estamos bien vivitos y esto lo firma el señor Juan Carlos Mesa oh, ¿entonces? yo no sabía que había escrito Berretín no, una sorpresa absoluta Mesa, Mesa El Gordo Mesa Mesa, Mesa, sí Mesa Juan Carlos Mesa El Gordo Mesa, el Mesa de Noticias no sé, tiene Mesa no lo puedo creer, nada más no sabía que había escrito Berretín escribió Berretín y Edgardo también, componía cosas no lo sé la música es de Juan Armando Freire y la letra es de él y escuchemos Berretín que es este el tango favorito del señor Peña ah, ¿quieren? debe escuchar Berretín sí papi, sí Berretín de Ovaldo oye en el poro algún ay, anúncelo bien Sabino Berretín por Juan Carlos Mesa música de Freire por el polaco oye en Eche las de la tango me gusta como anuncia ¿cómo? hay una en la noche ¿escuchas la tango? no, la verdad que no la dos por cuatro cada tanto hay una locutora de la noche voy a averiguar quién es y vamos a hacerle una nota y estar engolada muy melosa ¡Gol! era la hora que estaré era la hora tremenda es una cosa que se le sale la gola la bien Roberto Goyeneches es tremenda Roberto Goyeneches y el otro día la estaba escuchando a la noche y estaba medio con el codo empinado eran como las cuatro de la mañana y yo volvía del teatro y yo siempre vuelvo escuchando tango con mi dale gran contando lo que hago entonces yo la escuchaba y venía medio y me estaba escuchando 10 y 29 de la mañana señor en un minuto hasta las 10 y media y sabe qué viene el tío de Vic Alfredo El Parquímetro Un clásico Giliola Chincueti Fred Bongusto Pepino de Capri Toto Cutuño Lando Buzanca y Lita de Lázare escuchan El Parquímetro ¿Les guste o no les guste? ¡A platicar! 10 y 31 de la mañana y con las siguientes preguntas vamos a platicar La 1 ¿Cuánto pesa el cabanac? La 2 ¿Para qué sirven las corbatas? Él dice como yo cabanac la número 3 Errores que los argentinos consideramos virtudes y la 4 ¿Tano? Métodos para pedir disculpas Mi tío, mi tío, mi tío No duden más porque es un problema Si sumamos los segundos que tardamos en contestar como estamos es media hora el programa Vale Ya saben que estamos todos bien en caso de accidente los diremos al aire Adelante ¿Vos Roberto si te pasa algo lo vas a comentar? Sí, claro Les digo ¿No eres que me parecen virtudes? La campaña de drogas ¿Eres argentina? Sí, sí Argentina La campaña de drogas que hizo Diego Armando Maradona y no va ¿Sol sin drogas? Sol sin drogas mi amor Pero eso sería una virtud como perdón no entiendo como errores que los argentinos consideramos virtudes no entiendo qué vuelta hizo Un error que esa campaña las ha hecho Ah, ok, ok, ok Sí Y fue tomada como virtud porque se está matando de merca y está muy bien si se está matando de merca porque si él lo elige no es tan mal ¿Qué tiene vos con el Diego, loca? Nada Nada Está hablando de otra cosa Es traicionario Puede ser que el negro argentino y incluyo acá Nina Castells no tenga sentido común para discutir ¿Cómo mostró la hilacha esta mujer? Va a salir una producción de fotos muy hot ¿En Nina Castells? Sí ¿A dónde? En... ¿Hot de qué? Noticias Noticias ¿Qué? ¿Hot de...? Sí ¿Dónde sabe? ¿Cómo sabe? ¿Eh? Yo también venía escuchando el negro oro No No La tenía la revista Ah, ¿se salió? No, la tenía el negro oro Bueno, sí, salió Esta noche ¿Por qué la tiene oro y yo no? ¿Por qué la tiene oro y yo no? Llámen a noticias ¿Por qué la tira? ¿Por qué la mandan a los medios de adar y a los nuestros no? ¿Te estás molestando porque tiró una primicia? Porque dentro de la campana de sándwich salió una primicia Pero no, no me molesto No, no... Estoy sorprendido ¿Hot a qué nivel? Eh... ¿Sensual? Sensual, sí Mira Yo decía que se le veía la bombacha roja La bombacha comunista Bueno, Gaby Bueno A mí me pareció un error tomado como virtud Bueno, todo el Diego es un error tomado como virtud Y es muy argentino también ¿Cómo? Todo el Diego es un error tomado como virtud Que también es muy argentino No me hables en ti, Antonio Por eso no me entiendes No, pero estoy, perdona ¿Te puedo decir algo? Sí Y lo mismo que pasó, fíjate Con Carlos Monzón Gran campeón Asesino Matista Golpeador Gran campeón Que tenemos muchos así Muchos Nosotros tomamos a muchos errores ¿Qué edad tiene? Yo, 38 Muchos errores nuestros Los toman como virtud ¿Qué sé yo? No sé Empezando por las casas que tienen los nombres de los próceres ¿Qué sé yo? Rosas ¿Rosas qué? Caudillo Pero, desastre Tirano Así no Sucede que si no le vamos a tener que poner nombres de flores a todos Porque no vas a encontrar a alguien impoluto Y de flores sería fantástico ¿Dónde vivo? En las camellias No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Cómo habla esta mujer? Parece Narda Lépez Deja Escucha cuando habla el otro, Narda Estoy escuchando cuando habla Pero sí, es verdad Soy un poco delborrágica ¿Pelborrágica se dice? Sí, delborrágica Bueno Adiós Adiós, Gaby Chao No, porque si estaba Embaladísima Todo era un error para ella La Argentina es un país Un error que es una virtud Adelante, sí Virgen Virgen, ¿cómo estás? Buenos días, monada ¿Qué tal, Virgen? ¿Qué tal? Bien Mira la presentación que te ha hecho Diego Escota Sí Bueno, te comento sobre métodos para pedir disculpas Bueno, yo por ejemplo cuando discuto con mi mamá Y al otro día, ¿viste? La cosa es el día después Claro Nos levantamos, llego a la cocina Así me hago la boluda Y le hago algún comentario tipo ¿Cómo está el tiempo, eh? O así, para ver cómo está Para tantear el tema Para medir, para medir la cosa Claro Y si será para una charla Charlamos, todo bien Y así la dejo caer como que no quiere la cosa Eh, disculpame, ¿no? Por ayer Así A lo pedís Claro, le digo Sí, disculpame, ¿no? Pero se te cae la disculpa Se me cae, claro No, no es que la doy muy sentida, muy Mamá, perdóname Deberías decirlo sentida, corazón Pero esa a mí no me pide disculpas cuando me ofende, así que El orgullo es Pero no sigas tú el mal ejemplo de tu madre Bueno, mirá, lo voy a tratar Las sabias palabras del Red Book de la señora Milagros López Sí También averigué sobre la corbata Sí Que en realidad ¿Qué has averiguado? ¿Qué ha sido? ¿La enciclopedia de la corbata? Fue al diccionario Larousse Es lo adivina Porque estuve más a la mano Eh, bueno Dice que es una tira de tela que se anuda al cuello para adorno O sea que es para adorno, no sirve mucho para nada Ah, para adorno Se para cuando digas para adorno Para mí era toda una palabra Para adorno Para adorno Sí, para adorno Y dice también que es una parte del cuello del gallo ¿La corbata? Claro Era el perro de Cita Merelo también No sé Bueno, los pajaritos, los corbatitas También es una parte del cuello de un pajarito Yo tenía un amigo que se colgó con una corbata ¿También es pañuelo? Sí, loco, ¿qué pasa? No, está bien Entonces sirve para colgarse también Para suicidio Y bueno, colgó con una corbata, loco Se salvó por eso Es como el nudo marinero ¿Cómo? A ver, termina, virgen El pañuelo que se ataban al cuello a los gauchos El pañuelo ese que llevaban Muy bien la tarea de la virgen Es muy eficiencia Suma porotos día a día Sí Quizás no va a sumar porongas Chau, chau, virgen Cuando tengas un pretendiente Tienes que presentarlo acá primero, eh Nada de cualquier tipo No sé, no voy a ir ahí Bueno, una cosita más Sí Es la insignia propia de las encomiendas ¿El qué? La corbata ¿Cómo la insignia propia de las encomiendas? Hoy estoy muy pronto Es otra acepción de la palabra Otra acepción, ah, ok Que Hermes, por ejemplo, iba con corbata No, no entiendo esto Ya entiendo, sí, sí, sí Las encomiendas, los paquetes deben tener una corbata Deben tener algo, ok Gracias, Gaby Bueno ¿Cómo es eso que tu amigo se cortó? ¿Cómo es eso? Un amigo mío que se colgó Que nada, viste, la meca, las cosas En serio, tío Y se colgó de una corbata Y se le cortó Entonces llamó a otro amigo Por teléfono, dijo Porque, viste, quedó como es Sin sangre ¿Cómo sin sangre? En la cabeza Inconsciente No, sí Entonces estaba allí Y llamó a otro amigo Es verdad lo que te estoy diciendo Sí Anda, pregúntale Y se golpeó la cabeza Porque se colgó de arriba, viste Del techo Y la corbata, ¿cómo es? ¿Se rompió? No resistió ¿Se rompió? ¿Eh? ¡Se rompió! Sí, sí No, porque quiero decir bien las cosas ¿Cómo se dice? ¿Cómo es? Después me cagan a pedo ¿Y a dónde va? Se rompió ¿Se rompió? ¿No es se rompó? No ¿No es se rompió? ¿Cómo se rompó? Bueno, se rompió No me suena bien Se rompó Bueno Se cagó de la cara ¿Viste más fácil putea? Y se, ¿cómo es? Se cayó El chabón Y se golpeó Ahí así, golpeó Sí Es igual Se golpeó, se rompió No, no es golpeó Golpeó, golpeó ¿Cómo le decís si golpeó? Bueno Se golpeó Golpeó Se golpeó No Gol, 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 gol Golpeó Natural Dios mío Un año hace Que le estoy enseñando Golpeó Que le grito Incapado No puede decir Golpeó Dios mío Esto es una cosa Por no estudiar Golpeó Es con E Y rompió Es con I Sí, bueno Pobre chico No lo maren más Bueno, ¿qué caso? Igual se entiende perfecto Lo que habla Palito Tampoco ¿Cómo es? Suelo ¿Cómo es qué? ¿Con qué? Con el suelo Con la madera Con la madera el suelo Bueno El parqué No, la madera ¿Qué parqué? Madera Parqué Quiere decir piso de madera Y ustedes dicen bien No No me prestan atención ¿Seventosa? No ¿Seventosa? Cuatro, siete, uno, siete, mil, setecientos Adelante Martín Martín Hola Sí Soy comanda Eh Ya le hemos dicho que no pregunten más Comanda Es verdad, perdón Digan Un buen día, manada Ya es listo Ya está, vamos ¿Le puedo hacer yo una pregunta a ustedes o no? Sí, cómo no No, quería, porque es una pregunta así Esencial que tengo yo Sí Sobre el chocolate blanco Sí Si es que existe el chocolate blanco ¿Y cómo no? Porque, o sea, vos decís Del cacao viene el chocolate El chocolate es cacao Claro, vos decís chocolate Sí Sería negro ¿Por qué? Sí, porque el chocolate es negro Y si vos decís chocolate blanco es como una Cosa que no se No se entiende Vos decís que es teñido Claro, sería como un chocolate Pero el chocolate no es un color, flaco Pero vos cuando Sí, los putos siempre dicen Me compré los zapatos con los chocolates Pero los putos no mal La gente normal lo dice No, ¿qué decís normal o normal? Los putos somos normales No, bueno, pero Que este no No me gusta Discimina Discimina Está discriminando, eh Ahora, esta duda tuya De dónde nace el chocolate blanco Tu papá trabajaba en, no sé Felford No, porque yo siempre busco así Las cosas que están mal dichas Como la profesora Pero el chocolate Chocolate No es un color No, pero digo Cuando vos pedís chocolate Mátalo, mátalo, mátalo Con la cabeza, la cabeza Ahí está, la cabeza Bien la cabeza, el teléfono Por favor ¡Ay, salpicó todo el cesto! ¡Mucha! Este pedacito Míralo Adelante con el próximo Walter Walter, sí Sí, Walter Buenos días Hola Sí Por favor, muchachos ¿Quieren hablar o quieren...? Ocho temas de música No me, no me, no me No me Orden Acción Sí, Walter No, estaremos un día Tenemos un día Sí, sí Tenemos un día A ver si esta mujer nos salva la vida Siempre la mujer nos salva la vida El hombre no sirve para hablar O si no que lo demuestre hoy El hombre es un idiota No sirve para hablar No sirve para hablar No sirve el hombre para hablar No sirve Solo pocos Ceci Hola, ¿qué tal? Sí ¿Cómo andan? Bien, Ceci Bueno ¿Cuánto pesa el cabana? A ver ¿Cuántos metros cuadrados tienes? 25.100 Bueno, 25.000 toneladas Calculando... No, cerca pero no Bueno ¿Puedo decir otra cosita? Sí Lo que me jode Lo que más me jode No, no estamos haciendo el final Bueno, ni más No, no lo estamos haciendo Chao, hasta luego 4-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-4 Preguntas en ronda Y no estaba el ¿Qué te jode el final? Estamos hablando de cuánto pesa el cabana ¿Para qué sirve la corbata? Cerro que los argentinos consideramos virtudes Y métodos para pedir disculpas Y me estoy poniendo muy nervioso realmente Porque esto sí que es gastar el tiempo al pedo Por favor Con todo lo entretenido que es conversar Cuide e irse por las ramas Y descubrir la vida de otro aspecto Dale, mexicano, Adrián Adrián Buen día, ¿y cómo estás? Quería hablar sobre las cosas que son errores Y que son virtudes Me da mucha lástima la gente que por empezar labura Solamente por la guita que gana O sea que eso es lo único positivo que saca de su laburo Pero lo peor de todo es cuando vos le preguntás a un tipo ¿Por qué está laburando en tal lugar? Y te dicen No, porque me dan lunch a ticket Y me dan cochería para nada Y la virtud, ¿dónde está? Ellos se piensan que por el... Ellos piensan... No, perdón Se piensan, no Piensan Piensan que por el solo hecho que tengan coñecía para nada O que tengan una buena obra social Ese es un buen laburo y le va a servir, ¿entendés? Para errores deben pensar eso Entonces al revés Es una virtud que vos consideras un error Exactamente Que es un error Porque el tipo está viendo algo positivo Es reversible Sí, sí Ver algo positivo donde no lo hay Esa pregunta tiene doble fondo Es reversible Es como las camperas Exactamente Que se vendían en las casas de... En Munro En los 80 Sí, sí, sí El tema de las corbatas Sí Yo... Es una de las cosas que yo llamo soplar y hacer botella La gente se piensa que... Se piensa no piensa La gente piensa que porque se pone una corbata Ya tiene un título, ¿entendés? O sea, es como un título comprado Pero nosotros también pensamos mejor Del que tiene corbata inconscientemente, te digo No, pero vos sabés que en mi caso Yo lo veo bien cuando queda como un adorno Como dijo esta chica Y la corbata está acorde con la ropa del tipo Pero si vos ves un tipo ¡Vas de petinato! Que tiene Una camisa que no le cierra Que vos te das cuenta Ah, no, nada peor que un zaparrastroso con corbata Sí, y las corbatas color plateadas ¿Y las corbatas cortas? No, y con corbatas Sí, y hay hombres que no se saben hacer bien el nudo No, no, eso no es un hombre Eso no es un hombre Y queda torcido Y necesitan casarse para hacerse un nudo Corbata con campera viene el tipo No, eso no Corbata con campera es el CGT disidente No es una cosa... Y usted... Usted usaba corbatín Claro Por ahí se saca la campera y tiene camisa manca corta, chaval Es cierto, corbata con manga corta es de guarda de tren Es de ese empleo Corbata con manga corta es aplicable a guarda de tren Supervisor de seguridad Ese tipo de cosas Nerd, ¿eh? Y ni hablar... No, no sé si tan nerd, ¿eh? Habla de un... No, el nerd es más la camisa cuadriculada de chilea Pero incapaz Y el nerd no es incapaz Ni hablar de la corbata que tenía el astiquito La que usábamos en la... No ¡Esa tiene el abuelo! Adiá Por culpa de esta... Adiá Sí, te escucho Ella tiene el abuelo Usa corbatín, Sabino Sí, palo Bueno, eso será el cahuete ¿Por qué tenés que decir que yo uso corbatín? Pero no es algo malo, quizás A ver... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver abuelo A ver abuela ¡Eh! ¡Ah! No le tiene corbatín ¿Y por qué usa corbatín? Porque a mí me gustó manejar el taxi con corbatín Es que hay muchos taxistas en corbatín Y bueno... Y no voy a estar todos los días de mi vida haciendo el corbatín ¿Y tiradores también usos? ¿Utilizados o ya no? No, tiradores no, porque una vez tuve un accidente ¡No! 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 ¡Por Dios! ¿Estás listo? ¿Sí? ¿Qué? Escuchame una... ¿Estos villeros no usan anteojos de aumento? Porque sos de la villa, tenés que saber Usan esos anteojos de negro que a veces se los ponen arriba en el pelo, y que... ¿Por qué los villeros? Es cierto, no son cortos de vista Nunca he visto un negro corto de vista Sí, loco, que sí Lo que pasa es que no tenemos algo para comprar Primero tenemos que comer Pero se compran esa camiseta de boca que vale 100 mangas ¡Anda! Y bueno, son cosas negras, loco Chao, Adrián Cuatrocientos siete mil setecientos Adelante Carla, no, César Sí, César César, ahí viene el hombre ya con el orgullo dolido Diga, Alfredo, dijo que los hombres no somos inteligentes Vale, callate, buen día, mamá Buen día, César Bueno, uno de los métodos que utilizo para pedir disculpas Está haciéndome el víctima Y... La víctima Él, no, la, él ¿Cómo te haces el víctima? Y bueno, que pues lo intento, digamos, echar el... Digamos que el otro... El fardo Culpa ¿Con quién tenés que pedir siempre más perdón? Con la bruja de mi novia Ya, ya sabes que yo estoy muy... ¿Por qué es bruja? Porque es una bruja ¿Pero por qué? Entonces sepárate Mira qué fácil Y... Estoy pensando eso Bueno, hazlo Yo detesto a los hombres que le llaman bruja la patrona El otro día estaba en un local, en unicenter Comprándome unos pedazos de queso, jamón, un lugar que... Un filambrería Y un huevón, acuerda Un huevón Pero un huevón Una voz... Ya escuché, yo soy muy... A mí, soy muy de las voces, ¿ah? Y ya una voz detrás de mí Era una cosa así Dice, estoy acá Y ya voy para allá Digo, ¿quién es este idiota? Me doy vuelta, había un huevón A vela Al que me llegaba acá al hombro, ¿no? Con anteojos Y bigotes Y una cara redonda 33 años Los niños, no los saludé Le puse mi cara Más de culo De culo 10 Es el peor culo Bueno Espera un momento, espera Y dice Me voy a llevar un sango, dice, de jamón y queso Porque la patrona está en el patio de comida Y yo Por Dios, la patrona Y la jefa No le gusta comer sola Pero a mí no cae en el patio de comida No me gusta Y yo serio lo miré Me explicaba a mí eso Ah, esa gente que comparte, ¿no? Sí, y seguí explicándome No es que comparte No solo comparte Explica Sí Como que le pide disculpas a la vida Cosa enorme Yo estaba pensando Esto fue el sábado antes El sábado pasado fue Va a ser una semana mañana Del huevón a vela Y yo estaba pensando en decirle ¡Uy! Eres un huevón Y digo, no, ¿pa' qué arruinarme el sábado? No le he dicho nada ¿Seguís serio? César Sí Sí Bueno, y cuando te llame entonces Para el día del permiso Ah, el día del perdón Pensé que ibas a decir Digamos, pelearme Cuando diga Bueno, este es el show de permiso Y ahí me voy a dar el permiso y la voy a dejar Después, otra cosa Un error De... Tu voz también me irrita, César Te aviso, ¿ah? Uy, qué mala onda tenés No, tu voz me irrita Habla, mira Mira si no tiene voz de idiota También, pero me... Te escucho igual, ¿sabes? Bueno, está bien Es tu deber Yo soy el artista Pero tú no eres un artista El oyente no es un artista Ay, se agrandó Somos parte del show Así que no venga a sacar con artistas Por eso Y sirve mucho tu voz de idiota Así que no la cambies Bueno, escuchame ¿Sabes qué? Necesito un carnet, por favor ¿Eh? Un carnet Pero ibas a hablar de un error garrafal ¿Qué pasó? Sí, ah Cuando voy al supermercado Le cambio el código de barra ¿Viste? A los artículos para pagar menos Y bueno, para mí es una virtud Y es un gran... ¿Es una estafa? Sí, sí, bueno Una estafa errónea ¿Cómo errónea? ¿Cómo errónea? ¿Qué es esto? Es una estafa errónea Te vamos a dar carnet Te vamos a dar carnet Si permites que en el carnet Te pongamos huevón a vela Es el número 70 Así que, ojo ¿Podemos poner huevón a vela o no? No hay problema Ok, el número 70 Al huevón a vela Ahí le ponen huevón a vela Listo, listo Chao, adiós Chao 4717700 Me asusta, me asusta A los oyentes que estamos teniendo Espero que los que escuchen No sean tan, tan nabos Sí, 1700, adelante Carla Carla, otra Carla, sí Hola Vic Sí, señora Habla la mosquita muerta Así que estabas hablando de vos Levanta la voz, por Dios, por favor Estás muerta Sí Mira, te quería hablar sobre los errores Sí, le va Pon el teléfono en tu boca primero Ahora Hola Sí Y ahora sí Quería hablarte sobre los errores Por ahí a Sabino le pasó eso Con el taxi Que se considera una virtud Por ejemplo, vos vas manejando Y que te sale uno de mitad de cuadra Y te mira como diciendo que Tenés que frenar para dejarlo pasar ¿Cómo sale alguien de mitad de cuadra? De un garaje Venís manejando con el auto Sí Y atrás de un camión estacionado Sí Sobre la derecha Sí Te sale o una vieja O una mina con el cochecito de bebé Como diciendo Eh, frená porque voy a pasar yo Eh, a veces se pasa que Si no tenés nadie atrás Podés frenar y dejarlo pasar Y vos decís Ay, qué buena que soy Lo dejo pasar Pero en realidad ¿Por qué lo cruzan por la esquina? ¿Tú cuando eres peatón No sientes que tienes el derecho? Eh, no No, siempre trato de esperar y... Bueno, eso es un error Que los argentinos consideran una virtud A veces, eh... Sí, gracias por tus llamados Entendió No entiendo la excitación de esta mujer Estaba como angustiadísima No, no entiendo No, estaba con un tono angustiado 4777700 Sí, adelante El último Ricardo, eres el último Hola Tienes el peso de dejar este bloque arriba, eh Bueno, perfecto Con gancho Interesante ¿Han llamado noticias? ¿Por qué no nos mandaron la revista? ¿Ah? Sí, Ricardo Sí, primero Una cosita cortita Me gustaría que cuando lo vean a Peña A las 12 Lo saluden Creo que es un gran artista Y quiero mandarle un saludo Gracias, Ricardo Segundo Este... Errores que los argentinos Consideramos virtudes Justamente Es el callarse las cosas Llamándolo buchón Cuando en realidad Por ahí lo que vimos Es un delito El ejemplo, el alcahuete El alcahuete Pero una vueltita de tuerca interesante Que tiene este tema Es como los americanos Lo ven al revés Y abunda En el cine americano Este tipo de errores Considerados virtudes Pero al revés Esa manía que tienen los americanos En sus películas policiales De meter un policía Infiltrarlo Y el policía se hace amigo El ladrón Se coge a la hermana Come en su casa Madre Y es el héroe de la película Nunca pensé que iba a putear tan fuerte Lo vi tan mansito Y de pronto me gustó Como puteo Pone las esposas Se lo lleva preso Al amigo Porque tuvo seis meses Con él Se hizo amigo Y todos le aplauden Le dan medallas Y todos le aplauden Mirá que bárbaro Y ese es un terrible Las llaves de la ciudad ¿Y ese es un terrible? Ese es un terrible hijo de puta Porque eso no se hace Si lo querés meter preso No te hagas amigo No comas la comida de la madre No duermas en su casa O sea tú en cierta forma En el ataque del perdón Es cierto lo que dices Es cierto Muchas veces vamos Y como no nos gusta pedir perdón Porque nuestra soberbia No pasa nada Porque es una soberbia Basada a veces en la más pura ignorancia Vamos a En lugar de ir a pedir perdón Cosa que no practicamos Entonces no sabemos cómo hacerlo Atacamos a la otra persona Y nos terminan pidiendo perdón a nosotros Inclusive por cosas viejas ¿Por qué será Que de Centroamérica para abajo Son todos tan soberbios? No ocurre tanto en otros países Pero lo más gracioso Es que es una soberbia En general insustancial Porque es una soberbia Que no viene de la inteligencia De la preparación Bueno el ignorante es soberbio Y sí Absolutamente Es parte de la ignorancia Es la cosa como de bajar ¿No? No se puede No recuerdo quién decía esto Pero es maravilloso Prefiero tener un enemigo malvado Y no un enemigo ignorante Porque para ser malvado Por lo menos hay que ser inteligente Y aunque sea Me voy a tratar con un tipo Que esté a mi altura Y me va a entender El ignorante no me va a entender Y me va a hacer mierda Sin saber por qué Así que bueno Gracias Ricardo Hasta luego Adiós Hasta luego 10 de 54 Y de esto continúa De esta forma El parquímetro El parquímetro El clásico Sexual feeling Esto quién es Marvin Gay ¿Cómo estás señor Pironel? ¿Cómo es tanto tiempo? No te he visto No me acuerdo Eres como Como una especie de De síndrome Que de pronto Todos los días De pronto nunca Gorditos estamos Estoy saludando gente A través del video ¿Quién es Marvin Gay? Marvin Gay Marvin Gay Que le pegó un tiro El padre Nada más El padre le pegó un tiro El padre a él Le pegó un tiro El padre le pegó un tiro Era un cabroncito Que cantaba todo el día Le quemó la cabeza Y lo cago a tiros El padre Estamos hablando recién En el Porque me gusta compartir Todo con ustedes Estamos hablando Durante la música Sobre ustedes Los oyentes Porque realmente Le voy a confesar A mí me quitó el humor La tontería Del oyente tonto Es una cosa Con la cual No puedo luchar Pero tienes que tratar Bueno Trato pero no puedo ¿Cómo hay un porro? No me gusta el porro No Pues entonces Me he puesto De muy mal humor Y le preguntaba A los muchachos De veras ¿Qué creen? ¿Por qué sucede esto? Sí Yo preguntaba Es divertido Esto de las preguntas A mí me entretiene Muchísimo conversar A mí como persona El conversar Me entretiene mucho Yo soy de sobrepesas Largas Largas Pues entonces Yo pensaba Que ¿Por qué los que llaman De veras Son tontos? Preguntaba yo La mayoría No pero hay días Que se da No se da así Por eso El Tano decía Que todo el que llama A una radio Ya tiene algo mal En la cabeza Yo no estoy de acuerdo Con eso Tú decías Que todo el que llama A la radio Ya es Hay como algo Si no Uno no va a lo puntual Pero yo no creo en eso Yo le doy una chance Yo creo que llamar a una radio No No Precisamente me convierte En un tonto Para nada Después Diego decía Que los mails Vienen mejores De ahí Diego Scott Desprendía Que el de mail No tiene presión Pero si usted Siente presión Al hablar por radio No llame Claro Eso es lo que no se entiende Si no hay No hay ningún motivo Para que uno llame Si va a llamar Parece que va a aportar algo Y hay motivos Igualmente De estar en el aire De estar sentado Pero eso ya te convierte En un tonto Para mí Si no vas a aportar algo Y yo creo que con el tiempo Está empeorando eso No sé por qué Nos vamos empeorando No nosotros no Los oyentes No sé si me quieren Impresionar o qué Cuando comenzó el parquímetro Allá por los años Cuarenta Sí, cuarenta Allá por Allá por Hace cuatro o cinco años Me estoy mal de la cabeza hoy No es así esto Yo no sé por qué Ahora de pronto Hay una cosa Como de impresionar No lo sé Pero me frustra Quería compartir mi frustración Con ustedes Y que lo supieran Y que estoy Bastante molesto Enojado E inconforme Once de la mañana No funca Mandar una chapita Ahí por la ranurita El parquímetro Un clásico Mails que llegan al Parquímetro Arroba F KSM Ah, Campi Campi, ok Campi, adelante Campi No está todavía No está Bueno, vamos a hacer una Método Inédito Casting de artistas Sí Varios postulantes Se ha presentado La primera convocatoria Para elegir a los protagonistas De Marionetas del Pene ¿Cómo? Sí, unos 40 postulantes Asistieron ayer Al primer llamado abierto Para ser protagonistas Del espectáculo australiano Marionetas del Pene Desde las seis Con temperaturas bajo cero Los actores En su mayoría Del interior del país Córdoba y Río Gallegos Entre los consultados Se presentaron A la primera selección Para formar parte Del espectáculo En el país De origen Australia Fueron 770 Las funciones Las que se realizaron En forma consecutiva Luego se representó Nueva York Broadway Ambas en los Estados Unidos Ya con casi 200 funciones Con localidades agotadas Luego siguieron Madrid, Barcelona Ambas en España Islandia Canadá, Rusia y México ¿Son pititos actuando? Ahora nos contará Pistotes Campi Esto será en el Niceto O como el Club 69 Como ustedes lo conozcan No, el Niceto ¿Dónde funciona el Club 69? ¿Dónde funciona el Club 69? Pero hay gente que dice Club 69 Ah, Niceto Si no, al revés Niceto, ah Marionetas del Pene Es este Una creación de Simon Morley Y David Friendly Ayer a las 10 En Niceto Club Comenzó la primera selección Y bueno, lo tenemos a Campi aquí, ¿no? Campi, buenos días Dick Alfredo Te saluda Ah, sí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Campi? Todo en orden ¿Vos, Dick? Bien, bien Cuéntanos un poco más de esto ¿Cómo es esto? Son así Te voy a hablar Sin eufemismo Son porongas con Acuer, con hilos Con piolines No, no, no Son tipos en bolas Directamente Dos horas Una obra que nace en Australia Te explico cómo nace Así la entendés Sí En una fiesta Mucha gente Se ponen en pedo Estos dos tipos Los autores Que no se conocían Pelan Y empiezan a hacer figuras Con sus penes La princesa Y todos se cagaban de risa El monstruo El lagonés Y entonces Salta el otro Y hace lo mismo La torre de Fena Es complicada Campi, ¿no? ¿Cómo? La torre de Eiffel No te hablas Es complicada La torre de Eiffel No, la torre de Eiffel Es de lo más simple ¿Sí? Mucho más complicada La hamburguesa La escriben Y bueno Desde el 96 Que esta obra Está dando vuelta Por el mundo Y esto cómo Cinco elencos En este momento Sí Escúchame una cosa ¿Cómo es? ¿Hay escenografías? ¿Fondo negro? ¿Cómo es? La versión australiana Es fondo negro Pantalla gigante Que se hacen todas las versiones Pantalla gigante Para que vean De la última fila Claro Y nada más ¿Y tiene un argumento? No Tiene un texto Que acompaña a las figuras Ajá No tiene un hilo conductor No tiene una historia No No te vas con una enseñanza Campi Campi Te habla la mega Yo soy la primera travesti locutora Uruguaya Bonita Todo bien A mí se me Se te hace agua la boca Yo no sé a vos Pero yo me muero No te cuento que me es impresionable La bebu ya se come las uñas Escúchame una cosa ¿Y qué? ¿Hay algunos que llegan a ser nudos? Ponele No, no No, tanto Ay, bueno Yo, viste, mi deseo Sí, John Holmes hacía eso ¿No? Sí, John Holmes El del porno en el año 60 Era eso Sí, sí, pero vos sabés que los actores que se presentan Y los de las compañías que están funcionando Son de tener pitos normales Ni una desmesura Ni una promoción de tic-tac Claro, se hace como una cosa promedio Claro, porque si no lo que sucede es que vos vas con tu mujer Y te sentís que te están compitiendo Y no la disfrutás ¿La clave cuál es? ¿La elasticidad? ¿Cómo? ¿La clave es la elasticidad del pene? Sí, pero es una elasticidad que tenés vos Que tengo yo Que tiene todo el mundo Y esta gente la ejercita ¿Cómo? ¿Esta gente trabaja para eso? ¿Lo ejercita? ¿O los hombres que han ido? ¿Cómo los eligen? Claro, ¿en qué consiste el caso? Claro, por su habilidad Por ejemplo Yo te digo, yo sé hacer hipopótamo Voy y te lo hago ¿Sirven los huevos? Esa figura Habla muy bien del tamaño también Sí ¿Y sirven los huevos? Sí, sí El huevo, el escroto y el pene Ajá Esa es la condición Claro Y aparte el actor Ajá ¿Y cómo era el aviso que pedía los... El aviso decía Si sos un actor al palo Y no sé qué No sé, lo había hecho la gente de Colombo Pascuts Ajá Muy divertido Ajá Y te... ok ¿Y cuándo lo estrenan? El estreno va a ser en septiembre en Niceto Y va a haber un par de compañías más Porque... Este... Tienen el cono sur En los derechos del cono sur ¿Viste? Campi, te habla Diego Jalfen Te pregunto ¿Por qué en el casting este? Que... Leíamos recién que La mayoría de los actores que fueron De los penes que fueron Vienen del interior del país ¿Por qué? Hay más... Acá en Capital hay mucha trocha angosta No... No, 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 no La mayoría no Pero había mucho del interior Y había mucha gente Que estaba de temprano Ahí haciendo la cola Y la verdad que no sé Debe tener el olor a smoke Acá No tengo ni idea por qué Escúchame una cosa ¿Ya lo has visto tú? Sí, obvio, ¿no? Eh... Sí he visto... El espectáculo Sí, claro Sí, sí, sí Bueno, pregunto Si supieras la cantidad De directores Que aún no han visto El espectáculo original Me ha pasado, ¿ah? Me ha pasado Eh... Llega un momento Campi Que te olvidas A los 15, 20 minutos Te olvidas de que eso es un pene Y pasa a ser una plastilina Ajá Y entras... Y entras en el... En el tema de las sombras chinas O lo que tú quieras poner como ejemplo Entras en el tema estético Y buscar figuras Y ya compenetrarte En la plasticidad exacto Del músculo Compenetrarte Como público te pasa eso A los 15, 20 minutos Al principio la gente se ríe de vergüenza Sí De incomodidad Ajá A los 15, 20 minutos Todo eso se termina Y ya empezás a disfrutar Por ahí más de los textos O de las figuritas Que asombrosos como hacen esto ¿Hay textos dramáticos? No, no, en absoluto ¿Y lo...? ¿Por qué no? ¿Por qué lo dices así? Sería maravilloso ¿A textos dramáticos? Sí, un texto dramático Sí Y bueno, sería terrible que el pene se ponga a llorar ¿No? Claro, por eso digo Un texto dramático Sería bueno O que se retuerza En un sufrimiento Se me ocurrió No sé Me gustaría un texto dramático Una poesía del orca Imagínate Sí, no estaría nada más Sí, sí Bueno, Campi Muchísimas gracias Y ahí estaremos en el estreno ¿Ah? Sí, los espero Los espero Te mando un beso muy grande Otro bodo enorme, Campi Adiós Marianetas del pene Que se estrena entonces en Niceto ¿A dónde llega, ¿no? El hombre buscando arte Lo digo en serio Porque es así ¿A dónde llega el hombre buscando arte? Y negocios Penis puppeteers, ¿no? Puppeteers, puppeteers ¿Por qué negocio? ¿Piensas? Sí, bueno, después se hacen 45 mil compañías Y se hace el negocio del pene actuante No, tenía que ser Dos, dos, dos locas Que se ponían en pedo Esa parte sí ¿Aún no te impresiona eso? La cosa de retorcerlo tanto No, a mí no, nunca No me impresiona Usted se han quedado mudos No, no, no No tengo nada que decir ¿Pero por qué se ha quedado muda? No hay nada en especial Yo he visto imágenes Imágenes tremendas de esto Sí Tremendas Hay fotos ¿Y usted por qué se ha quedado mudo también? Porque ahora no tengo nada que decir ¿Qué querés que diga? Pero a usted no le convence mucho No sé ¿Va a venir el estreno? No No sé Digo que no ¿Qué haces vos con eso? Dejá, te vas a lastimar No ¡Soltá! ¡Soltá! El parquímetro Clásico Este es el correo electrónico Que ha llegado a elparquímetro Arroba KSKFM Punto com Los mails que llegan a nuestra mesa de trabajo Adelante, Hans ¿Para qué sirve la corbata? Para que los boludos se la aten en la cabeza En los detestables carnavales cariocas de la fiesta ¡Sí, qué cosa esto! Besos Bear Eso habla de la inhibición Eso muestra mucho la inhibición argentina Esa cosa de estrivencia mínima, ¿no? Mirá qué loco soy Esto es lo máximo que tengo para dar La corbata acá, viste Ya es un... Aparte ya es como un momento de la fiesta del casamiento Ah, ahora se van a poner la corbata en la cabeza Como las ligas, pero... ¿Qué por qué bien? Dick, etc. Un error típico, pero del cual el argentino medio se jacta Es su cuadra vez en aspectos culinarios Ejemplo A mí dame un bife de chorizo o una buena milanesa Déjame de joder con los pescaditos crudos y esas mierdas Salute Javier Pompos Cielo ¿Para qué sirve la corbata? Dice Emanuel Iglesias Emanuel Iglesias Mira esta combinación que brava Emanuel Iglesias Hay que llamar... Me lo dijo Hay que tener cojones para llamarse Emanuel Iglesias ¿Para qué sirve la corbata? Hace un tiempo dice Emanuel Iglesias Los botones se hicieron con judíos en ciertos lugares Los botones se hicieron con judíos En ciertos lugares Algunos de los que usaban esos botones estaban medio arrepentidos Y por eso inventaron la corbata, para tapar esos botones Es una gran mesa Está mal redactado el mail Emanuel Pero entiendo un poco a dónde va Hola manada La corbata es un elemento que fue inventado con el fin de preservar el cuello Al cuello del frío Claro que su función era tener el cuello de la camisa erguido Por eso que existen monios y demás variantes Dice Ale Ya empezaron a elucubrar ¿Para qué se inventó la corbata? Buenos días manada Los argentinos consideramos que la vivada y la piolada son virtudes Todo aquel que pudiendo hacerlo no trance o no consiga algo por medio de acomodos Es un idiota Saludos, doctor L ¿Corbata o moño usted? Moño Ay, me asustó, Sabino Moño, moño ¿Usted milagro? Hola manada Espera, es que es un gatito Si a mí No sé, a veces moño, a veces corbata ¿Y le gustan las camisas con llavón? Sí, y con lazo Tú sabes que a mí, yo, yo, cuando era joven Cuando yo era joven Yo salía como un tesano Esos de sombreros tipo dinastía, Dallas ¿Petrolero? No, no era petrolero Pero tú sabes que todo el mundo en Dallas Está muy orgulloso de su... De su... Porquería ¿Y cómo se llama esto? En ese milagro Se va a caer En Dallas, Texas Todo el mundo está muy orgulloso de su... ¿Cómo se llama? De su cowboy De su look De ser cowboy De ser... De su cultura, digamos Claro Pues entonces todos en... Tú llegas a Texas En los Estados Unidos Y todo el mundo tiene su... Sombrero de cowboy Y sus botas Y sus lazos ¿Y cómo se llama milagros esta especie de... Medallón que usan como un corbatín precisamente con un... No lo sé Con un corbel No lo sé Pero lo utilizan mucho ya El lazo El lazo Sí, es como un... ¿Pero tú quieres saber medallón? No lo sé Pero el lazo... Sí, se llama lace Y yo tenía un novio ¿Usted qué edad tenía? Bueno... Veinte Veintiuno Jovencita ¿Ya volaba? Ya volaba Y este hombre era texano ¿Y por qué estoy contando esto? Porque yo le pregunté si moño o corbata Ah, claro Y a mí me gustan mucho el lazo Y este caballero tenía muchísimos lazos ¿Qué edad tenía? Veintiséis años, por avión Pero era otra época Pero aún hoy se usan los lazos en Dallas Sí, muchísimo Y hay algunos caros, ¿ah? ¿Tiene un significado especial? No lo sé No sabía yo tanto de eso Pero debe tener, supongo yo, sí Acá también los gauchos usan esos lazos de cuero Si vas a la batería Y te digo que son caros, ¿eh? Algunos vienen en plata, en alpaca Eso es de pañuelos Pero de lazos no... El pañuelo sí es una cosa que no tolero A mí el hombre con pañuelos me da puto feo No me gusta Las locas, las locas, todas las con pañueletes Hay que ser macho para usar pañuelos Es el viejo puto con carteritas No, ya pañuelos y carteritas ya me haces un combo Pero hay machos, machos que usan pañuelos Sí, claro Sí, pero a mí no me gusta El pañuelo en el hombre a mí no me gusta ¿Y la flor en el ojal? Menos ¿Por qué? ¿La flor en el... ¿Y la flor en el...? ¿Por qué no? A mí me parece tan galante un hombre con flower La flor en el... Yo a veces uso flor en el ojal ¿Por qué no? ¿La huele usted? ¿Y el pañuelo que va acá en el saco, en el... En el bolsillito pequeño? Ese no comprenderé nunca su... Su... ¿Para qué? ¿Para qué? Es un toque de color en el... En el negro del smoking, por ejemplo ¡Ah! ¡Halfred, mi boy! Y los que tienen usan... Los que usan... Los que usan haciendo juego Y a eso detesto Corbate y pañuelo Sí, corbate y pañuelo haciendo juego ya es... Nos piden que volvamos a los mails Ahora, para hacer esas cosas Para, 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 para los cachitos Para hacer esas cosas La tenés que hacer Con mucha seguridad O si no, lo la podés hacer Sí Es así Totalmente en la actitud Sí Bueno, a mí como... Pucha, ¿cómo se llama este tipo que compone? Dios mío, qué pecado olvidarme de él Eh... ¿Pitito Ángel Maller? No, ¿cómo se llama? Tranquilo Mario, vamos ¿Qué tipo de música? Ya sé que estoy piantado piantado... Ferrer, Ferrer Ferrer Eh, obae, ¿cómo se llama Ferrer? Horacio Horacio Ferrer Bueno, no se sale con pañuelo Perdóneme Moro Horacio Ferrer No, pero ¿por qué le pide perdón? Perdóneme Horacio Horacio Ferrer Que me olvidé su nombre Horacio Ferrer Tiene Clavel Usa clave Pañuelo Pañuelo Sombrero ¿Eh? De todo No se da mucho Chaleco Bueno, pero el otro que le queda bien es Antegarmaz Ay, no me hable, de Antegarmaz ¿Qué tiene Antegarmaz, che? ¿Y a Vergara Leumann? Qué flaco está Antegarmaz ¿Qué tiene? Tiene años No, no, eso no es de años Yo no quiero ser mala, pero En serio, me resulta chocante ¿Pero tenés algún dato de la lombriz? No, pero viste cuando Puede ser una lombriz solitaria también ¿Quién es? Antegarmaz Lo vi, me quedé como dura Me impresionó Volviendo a lo que decía Sabino Lo importante es O sea, un timorato no puede llevar todas esas estridencias encima No, no, no lo puede Es vivo Vos sabés que una vez a Carmelo, mi hijo Lo vestí Para un casamiento Y vos sabés que Carmelo no le gusta No tiene la actitud No tiene percha Del tipo, claro No tiene la actitud del tipo Que sabe llevar esa cosa No tiene Ay, Scott tampoco A Scott le pones un saco Y ves el saco sin Scott ¿Me entiendes? Claro, Scott dice Ay, me voy a poner un saco Y se pone el blazer Y vos ves el blazer colgado Sin Scott Claro, no lo sé No lo incorpora ¿Me entiendes lo que te digo? El blazer El mismo es una percha Blancher y claro Y bueno, Carmelo tampoco Lo decía Carmelo Y él hasta cambiaba la forma de caminar en traje Caminaba como Le digo, no podés Abrir la... Cerrar la pierna Sí, pero uno se arma distinto con un traje, Sabino No es lo mismo que estar con un... Ponete derecho Saca pecho Ven, traje Ah, desgarbado Acá estoy yo Claro, el tipo Carmelo camina Eeeeh, encorvado Con las patas abiertas y medio chueco ¿Entiendes? Y no Pero si vos te pones un traje No podés caminar así A mí me gusta A mí me pone las pilas Cuando me pongo un moño O me pongo una... Una cabeza Tú eres de garbo, ¿no? ¿Te pones moños? Tú eres garboso Un cumpleaños de 15 Me puso un moño violeta Pero a ti te gusta Porque yo ya te he visto Con un par de gorras neobarbosas Sí Sí A mí me encantaría verlo a palito Con traje Ponete igual a la conchitumada ¡Eeeeh! ¿Por qué la insultas? Porque eso está bien de mí No Ah, no A mí me gustaría Pero ¿por qué piensas que eso, palo? Porque sí Porque creo que es eso De cumpleaños De comer el traje Hoy cumpleaños El señor Rubén Rada Y lo tenemos en línea En estos momentos ¿Es cierto? Lo tenemos en línea Rubén Rada Rubén Rada ¿Cómo estás, negro? Dica Alfredo ¿Qué habla? ¿Cómo estás, güey? ¿Qué estás y bien? Bien, negro Te escucho en la red Todo el tiempo Mirta Legrán Se vino para la radio ¡Qué linda, ¿no? Sí ¿Cómo eres habilidoso Para componer Esos candombesitos El me gustaba mucho Ya te lo he dicho Muchísimas veces El que has hecho Para Bukebus Eso está bueno ¿Cómo es el de Bukebus? Sí Deja las penas a un lado Hace de cuenta Que vas a cantar Otro tablado La tierra de don José Está divina la canción Hola, negro ¿Cómo te va? Habla la mega Compatriota ¿Qué decís, mi amor? Pero muy contento Contentísimo Estoy cumpliendo 61 años ya ¿61 años? ¿Dónde estás en Montevideo? Estoy en Montevideo En este momento Estoy en la peluquería Me estoy peinando Las motitas rojas Haciéndome los pinchitos Porque estoy haciendo Rara para niños Acá en Montevideo Y los llevo ahora El 22 para el Ateneo En Buenos Aires Ajá Escúchame una cosa ¿Cómo se te hace Caminar por Montevideo? Tú eres todo un símbolo De la ciudad de Montevideo Tú sales de la peluquería Y se te amontona La gente enseguida Porque tú eres vistoso Eres garboso Hoy en el programa Estamos hablando Del garbo Yo tengo mucho garbo Tú tienes mucho garbo Y te gusta mucho el color Bueno, a todos los negros Y a los uruguayos También en particular Los brasileños Usan muy bien el color El negro Por sus raíces Usa muy bien Y hace abuso Y uso Bien uso Y bien abuso De los colores A mí me encanta El color Aparte es una ciudad Bastante chata Montevideo Digo, la gente Bastante formal Y Gris Tradicional y gris Entonces hago con los colores Y ahí te parezco El sol negro Está muy bien Y se te hace difícil Caminar Por ejemplo Tú caminando por la 18 Para hacer tránsito Camino con la gente Saludo a la gente Me cuentan su historia De cómo les va Que mi hijo Se fue a Estados Unidos Todo lo que te cuentan Donde se fue para España Y charlamos Acá lo que más labura Son las embajadas ¿Qué haces hoy, negro? ¿Qué vas a hacer esta noche? Hoy tengo que trabajar Este, honrada para niños Tengo dos funciones ¿Y te gusta trabajar Cuando tenés cumpleaños? Sí, me encanta Me gusta más trabajar Que estar aceptado ahí ¿Y cómo pensás festejar? Diego Halfen ¿Qué tal, negro? Feliz cumpleaños ¿Cómo te va? Gracias, hermano ¿Y cómo pensás festejar? Hoy voy a estar Con mis tres hijos Que me tienen preparado Una sorpresa Tal vez me hagan blanco Más que el Jackson Rada Bueno, negro ¿Cuándo vienes para Buenos Aires A estrenar esto? El 22 Empiezo en el Ateneo ¿El 22 de qué? ¿De julio? El 22 de julio, claro Ok, ya, pronto, ya Ya, ya, prontito Estoy ahí Te voy a ir a visitar Sí Por favor Y nos vas a componer Algún ritmo Para el programa Por favor Cuando tú me pidas Yo estoy a la orden Y vamos a almorzar, negro Un día en la vida Por favor Sí, no puede ser Nos hemos encontrado En Tucumán En Montevideo Y siempre él sale Yo entro, él sale Yo entro, él sale Rubén Rada Feliz cumpleaños Un gran talentoso Un hombre feliz Un hombre de alegría en la cara Y un compositor Que hace del jingle Una obra de arte Bueno Chau Rubén Te mando un abrazo grande Y muchas gracias por darme Felicidades para todos Chau, negro amoroso Te quiero mucho Adiós También Rubén Rada era Bueno, ¿y en qué estábamos? En el traje Que me quiere vestir Y traje A mí no me va a poner un traje ¿Nunca te pusiste un traje? No Pero dijo que le gustaría verte así ¿Era para que te ofendas Se lo tomes como una cosa personal Del traje? Porque yo sé cómo es la mina Porque vos no sabéis Yo sé con la vaca que río Los bueyes que aro O eso Como él Y yo sé cómo es O sea, para vos es como una ironía oculta Algo Yo no quise nunca herirte Che Vos, querido Mete púa Sí ¿Por qué no te metés el efecto en el bolsillo? Pero Palito ¿No podés superar el comentario? Espera Sí, a ver, sí Quiero saber si no podés superar el comentario Y contestarle más allá de sus intenciones Porque capaz Quizás Quizás Nos interesa saber A ver qué Vos pensás que yo chupo, clavo Yo sé cómo es la mina Bueno, pero más allá de la mina Más allá de Cristina Nosotros queremos saber Si te pusiste traje Si te gustaría A nosotros también nos gustaría verte de traje ¿Vos pensás que yo tengo lengua viperina? 24 hours a day No entendía nada ¿Te piensas que tiene lengua víbora? Si más vale que si Si más mala esta Esta es más mala Que tormenta en Milano Que la peste Si Vos sos mala, amiga Yo no soy mala ¿Por qué? Ay, ahora que Yo soy mala, Scott Yo soy mala No, en serio ¿Por qué me ponés esa cara? Yo soy mala Muchachos, por favor, no peleen La gente no te entiende, amiga Eso es lo que pasa Yo no soy mala Yo no sé por qué decir que soy mala Y vos dale, eh Con los efectos y ponerme Mala vaca, me dicen Tienes que dejarla a media luna, eso sí Está gorda, me da Bueno, ay, bueno Hoy es mi día Cualquier pavada, Guadalpoto Porque es muy de juntar las latitas De twining De los twining De las galletitas holandesas Siempre ves en casa de poto Eso A lo mejor es hasta vacía Pero tiene que estar la caja La caja, ¿viste? A lo mejor en el año 80 Fueron a Holanda O se la trajeron Y tiene que estar Hasta que está gastada Ya ni se lee lo que dice Pero la loca la muda La muda La muda De mudanza en mudanza Van mudando las latas De galletitas holandesas Y de té Pero nunca de pan dulce marcola, ¿no? No, estas cosas no La loca no come pan dulce No te come pan dulce Como sea Como se bifurca como un moro araña En otros temas No, ¿no sabías esto? La loca y el pan dulce Son enemigos mortales Ya vas a ver La loca enseguida van a mandarme A la loca no le gustan las frutas Bichatadas ¿El pan dulce madrileño Que viene sin frutas? Más o menos Para eso se come un budín Mira la otra Las locas no comen Budín Pan dulce ¿Y qué comen en Navidad? El nuez Este Turrón Heladillas Maní con chocolate bonafide Estas cosas si le gusta a la loca ¿Eh? Los turrones Turrón más o menos No se te va a romper Pero estamos derivando A ver si te viste Se te rompe un diente Antes de ir a bailar Porque la loca El 24 de diciembre No le perdona al boliche Entonces mira Si te estás comiendo Un turrón de Gijón Y pla Se te vuela el diente a la mierda Así que Las locas Este Comen turrón pero blando No leo lo que pones ¿Qué pones? ¿Qué? ¿Qué pones? Lengüitas de gato Lengüitas de gato Sí Muy bien Las locas Me acostan acá El elenco gay Que tenemos de producción Siete Lengüitas de gato Siete Ah las locas ¿Qué otras cosas se tiran? Almohadones Número siete La loca tira mucho almohadón Número seis Seis Almohada también Y la de plumas Y cuando empiezan a salir las plumas Para de tirar Ya seas tú Tal vez Sí las locas Espera un momento Violeta No le gusta la loca que se le salga las plumas de los almohadones Entonces cuando viene la guerra de almohadones Ahí ya para de tirar las locas Número qué Cinco Cinco La loca tira mucho libro Mucho libro tira la loca Número Cuatro Video casetera ¿Cómo? Ah no Te la arranco y te las tiras Ah no ¿Sabes las calceteras que tiran los potos? Dale más Qué locura Tres Las locas Tira mucho también Las electrodomésticos Te agarran y te Sí Te tiran un coino Y ahí viene De enojo te estoy hablando Va hacia el enojo Una batidora Te tiran las minipimes Sí Una loca a mí me corrió con una minipime prendida Sí Es verdad Es verdad lo que te digo Si están locas las locas Son así señora No defienda el poto El poto es deforme El poto está loco Y una cosa tipo de Ibas y un cenicerazo No 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 Es más de mujer Las locas Tienen unas cosas raras en la cabeza Por eso están todas locas Con la minipime No voy a dar el apellido Pero a mí me corrieron con una minipime Querían batir Sí Y yo también corrí con otras cosas Pero yo sé más que el libre El número ¿Qué tenemos? Número 2 La loca Muchísimo Tira con zapatillas Es muy de tirar zapatillas la loca Y vamos con el número 1 De los que tira la loca 1 La loca Tira la goma Qué estúpido Eres un idiota Roberto No esto para decir Es así Bueno A mí me pide remate Yo remato La loca tira la goma El parquímetro Un clásico Un ejemplo de gay Siempre estaba muy gay Era muy gay Ete Muy chevalier Siempre sonriendo Lo tu pari Lo gay eté La barriete La esplandida El sombrero rancho Sí, el rancho Y el moño Hablando de garbo Moe y yo valí El asiento 1.9 Susana Jiménez O Federico Fellini Usted decide Comuníquese con la producción De El Parquímetro Al 47174220 Y emita ya mismo Su fonoboto El parquímetro El parquímetro El parquímetro Un clásico Clásicos era lo de antes Omar Lavieri Títulos del día Yo ya voto por Fellini Omar Lavieri Tenemos poco tiempo Perdóname Siempre estamos aquí Pero cada vez con menos tiempo Parece esto Nos tendríamos que tener Un productor como Marquetti De La Rea De Héctor La Rea Que Marquetti entraba con Latigazos Sí, sí Basta decía Y se acabó Vamos Listo Chao, buenos días Así arrancamos Omar Lavieri Primer título Sí A un conductor Como La Rea Bueno, editor El primer título De La Política Es el siguiente Cuando yo no contesto Está bravo Ar de Troya Ahí está Sigue, sigue Voy, editor Uno El presidente Kirchner Ayer en El reconocimiento A los policías caídos Habló, pidió Que la policía Tiene que cumplir Reglas claras Tiene que trabajar Apegada a la ley Y respetando Los derechos humanos Marca una contradicción Del presidente Con lo que sucedió En la comisaría 24 Se está discutiendo Muchísimo acerca De cuál fue la actitud De funcionarios Del gobierno Que pararon A la infantería Que iba a recuperar La comisaría 24 Con lo que Había ayer Cierto ruido Por la tarde Después de las declaraciones De Kirchner Los policías decían ¿En qué queramos? O nos apegamos A la ley Y a las reglas O hacemos lo que Nos piden los funcionarios Del gobierno Del IA Va a ir seguramente Como imputado En la toma De la comisaría Y lo van a citar A indagatoria Tiene nuevo juez La causa es Norberto Yorvino Lo que aduce el gobierno Es que pararon La represión Que se venía Con la infantería Querían evitar Que corriera sangre Eso es lo que dice El gobierno ¿Cuánto gana un juez? Más o menos 5.000 6.000 pesos Y la antigüedad Más o menos Más o menos 2.000 Lilita Carrió Tiene candidata Para enfrentar A Cristina Fernández De Kirchner En la provincia De Buenos Aires Se llama Marta Maffei Así lo dijo Le va a dar Batalla Con Marta Maffei La dirigente De los maestros Con Marta Maffei Sí, es candidata Por el Ari Le va a dar Batalla A Cristina Fernández De Kirchner Y a Chiche Dualde En la provincia De Buenos Aires Con Marta Maffei Eso dijo Sí, eso dijo Lilita Carrió Tanto Es una militante Popular Importante Para Lilita Carrió Eso es lo que dice Ella por lo menos Al mismo tiempo Que lanzó La candidatura De Marta Maffei Para cualquier cargo Criticó al gobierno Dice que Kirchner Es tosco De pensamiento Desmesurado Y que se dedica más A ver quién tiene más diputados Con Dualde Que a gobernar Se acabó el amor ¿Con Kirchner? Que supo haber Y le duró poco Le duró poco Tres Cristina Fernández de Kirchner Criticó duramente A los dirigentes De la comunidad judía Argentina Por cómo actuaron Durante la investigación Del caso AMIA Y lo digo Esto es La información Y la deducción A partir de eso Es que Es la primera vez Que alguien Tan importante En un gobierno Recordemos Cristina es senadora Pero es la primera dama Cuestiona la actitud De los dirigentes De la comunidad Durante la investigación Del atentado De la AMIA No es un dato menor Es un dato políticamente Muy importante Para tener en cuenta Ahora Que se están por cumplir Diez años Del atentado Contra la AMIA Y cuando el presidente Kirchner Prometió abrir Todos los archivos De la SIDE Y se quedó A mitad de camino Y cuando el domingo Va a ser Un día de duelo nacional Propuesto por este gobierno Que dijo Que iba a investigar Completamente El atentado Contra la AMIA Cuatro Como decíamos ayer Cuando hablábamos Del negro Hugo Moyano Quedó bien claro Uno de los objetivos De la nueva conducción De la CGT Ganarle la calle A los piqueteros Moyano dijo ayer Que el reclamo De los piqueteros Está siendo Desvirtuado Porque la sociedad Está en contra Quedó claro Cuál es el mensaje Los piqueteros Tienen un reclamo Que es legítimo Pero la sociedad Ya no está con ellos Ahora van a ir A la calle Los sindicalistas Que durante años Insisto Se olvidaron De los trabajadores Y solo se ocuparon De mantener Sus privilegios Cinco Cuatro fueron los títulos Señores digo Hasta mañana Chau Chau gordi Chau gordi Chau gordi Se traga todas tus morenas Un parquímetro Un clásico Bueno vamos a hablar Ahora si con Irma Irma es Parte de los padres Familiares y amigos De lesbianas y gays Ayer habíamos comenzado A tocar este tema Y vamos a hablar ayer Continuaremos el lunes Seguramente Porque seguramente Dará para mucho más Tenemos poco tiempo hoy Pero como le digo Estos, este programa Estamos tapados de cosas Y bueno Grupo fundado en julio De 1996 En la Argentina Entidad adedida A la PFLAG Internacional Que tiene sede En Washington La gacetilla dice Podemos comprender Nos hemos enterado De que nuestro hijo O hija Es homosexual Y nos hacemos Las siguientes preguntas ¿Por qué él o ella Es homosexual? ¿Qué hemos hecho mal Nosotros? La homosexualidad Es antinatural Es un pecado Él o ella Tendrá obstáculos En su vida Para encontrar Trabajo tal vez ¿Nuestros hijos Serán solitarios En la vejez? ¿Debemos decírselo A la familia? ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué sabemos Sobre el SIDA? ¿Sabemos cuánto sufrió Nuestro hijo o hija Hasta asumir su condición? Hasta poder contárselo A nosotros Los padres Nosotros los padres Familiares o amigos Debemos saber que Necesitamos tiempo Y paciencia Para aceptar y comprender Que necesitamos Buscar información Que no debemos Mostrar rechazo Porque las consecuencias Pueden ser imprevisibles Estamos en línea Con Irma En estos momentos De padres y familiares Y amigos del Bias y Gay Buenos días Irma Buenos días Dica Alfredo Mi nombre Está en la mesa El señor Diego Jalfe En el Tano Murri La Mega Bueno ¿Quién ha empezado Con esta maravillosa idea? Bueno Yo soy Una de las cofundadoras Es decir Fuimos dos madres Que en el 96 Nos Digamos Nos reunimos Sin conocernos previamente Y las dos Teníamos hijos Homosexuales ¿Tú tienes hijo o hija? Tengo un hijo Y la otra mamá Tiene una hija Lesbiana Sí Y bueno Entonces hablando Del tema Que acá no había nada Para los padres Y que se necesitaría También Un apoyo Para ellos Y el último Una cosa Perdón Irma Que te interrumpa Pero es muy interesante El tema ¿Cómo se enteran Ustedes dos Que son madres De hijos homosexuales? Bueno, yo de ella De la otra mamá Después de un año Se desvinculó Es decir Me quedé yo sola ¿No? Ella se había enterado Ya hace tiempo Y no Era una cosa Ya bastante antigua Para ella Pero yo Me había enterado Un año antes Mi hijo Vivía Y está viviendo En Alemania Y a raíz De un viaje mío Él me pidió Hablar conmigo Primero Antes de verla A la hermana Él me lo confesó En Alemania Pero un año antes De fundar el grupo Y yo Bueno En el primer momento Quedé shockeada Tengo que decirlo Sí, sí, claro Como le pasa A todos los padres Fue muy difícil Para mí No lo pude creer No lo pude Es decir Yo no conocía Nada del tema Para mí El tema de homosexualidad Era una cosa Que para qué Ibas a verla yo Si no me tocaba a mí Y después de mi primer susto Él fue el que me ayudó Mi propio hijo Él había ido a un grupo antes Para sentirse más afianzado Porque él tenía muchísimo miedo De contárselo a la mamá ¿En dónde era ese grupo? En Stuttgart En Alemania Mi marido ni siquiera se enteró Porque falleció un año antes Así que me quedé yo sola ¿Cómo lo hubiera tomado él? No lo sé No lo sé Ok Y bueno Y a partir de esto Ustedes forman esta asociación Esta Claro Yo como Mi hijo me mandó material Libros y todo De Alemania a la Argentina Y yo busqué un grupo Porque yo necesitaba ayuda Claro Y bueno Y acá no había Entonces los que me ayudaron Eran El grupo de padres De Alemania De Stuttgart Tú sabes que la homosexualidad Los homosexuales a veces son tan promiscuos Y tan poco contenidos Porque justamente hay pocos padres como tú Bueno Es cierto Hay bastantes padres buenos Yo no soy de mi grupo Sí Pero la mayoría La mayoría lamentablemente todavía no Y siempre En vez de tomar a un hijo Por ejemplo Yo sé que ahora hablando contigo Si yo te digo Tú si tuvieras un hijo No te importaría si fuera un homosexual La mayoría de la gente acepta Pero dice Y yo preferiría que no Y bueno Porque uno piensa en ellos mismos Yo no pienso en mí Si yo diría eso Porque Yo creo que para los chicos mismos La vida es más fácil Siendo heterosexuales Pero Ahora Siendo homosexuales Primero tengo que decir una cosa Sí A lo largo de estos Siete Ocho años casi Sí, ocho años Yo he conocido muchísimos padres Y hay muy pocos Que a la larga Siguen rechazando a los hijos Yo diría Pero son poquísimos O sea La mayoría los aceptan plenamente Y Después de un tiempito Es decir Vienen al grupo Escuchan a los otros padres Yo he tenido Irma Yo he tenido Alrededor de Digamos Ocho o diez parejas estables Con hombres ¿No? Ajá Una sola vez Tuve padres de mi pareja Sí Que aceptaron Bueno, también el caso tuyo ¿Viste aceptarlo a este también, Irma? No, no Pero de veras Que aceptaban la homosexualidad En su hijo ¿Me entiendes? Yo te puedo decir una cosa Porque no vinieron al grupo de padres Irma, te tengo una pregunta ¿Cómo? 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 Porque no vinieron al grupo de padres Porque yo creo que nadie O poca gente sabe de esto Eso es lo malo Y por eso tenemos que salir al aire Para que la sociedad Conozca que existimos Ajá Que se les puede ayudar a los padres Por supuesto Y también supongo que debe haber Muchísimos padres Que al principio también Tienen prejuicio Contigo, ¿no, Irma? Y decir Esta vieja loca No, no, los padres No tienen prejuicios conmigo Por ahí diría Que algún homosexual Por ahí dice Sí, ahí ya hubo Alguno que dijo Esta vieja loca Eso me conocía personalmente Irma, ¿dónde funcionan? Nosotros funcionamos En la calle Moreno 1785 Primer piso Ok, vamos a repetirlo Esto es la asociación De padres y familiares Y amigos de gays y lesbianas En Buenos Aires Si tú eres gay Mujer u hombre O si tú eres padre O tío O lo que sea De un gay Antes de reaccionar Por ignorancia O por no conocer el tema Uno siempre teme A las cosas no conocidas No sabe cómo tocarlo Es como cuando te dan un bebé Y no eres padre No sabes cómo A uno le da miedo Que se le caiga matarlo Bueno, antes de tocar Lo que uno no sabe Póngase en contacto con ellos Están en la calle Moreno No, no estamos ahí Esa es la dirección Donde nos reunimos Todos los últimos sábados Del mes Ok, eso es en Moreno Ahora vamos a ver el teléfono también Moreno 1785 1785 Enero Primer piso Ahí se reúnen los 1630 Los últimos sábados De cada mes Ok, de todas maneras Señores oyentes Y te digo a ti Irma Esta información la tendremos aquí Todos los días Para recordarla En caso de que Esto yo creo que va a traer Un montón de cola Y va El número de teléfono mío Que siempre hablen antes O dos números de teléfono Tenemos dos números de teléfono Entonces Si, ¿lo doy? El mío es 4765 5531 Ella es Irma ¿Cómo es tu apellido Irma? Fisher Fisher Irma Fisher 4765 5531 ¿Y el otro teléfono? El otro es Estela Es otra mamá Si Es 4567 4567 7815 7815 ¿Cuál es el apellido de Estela? La verdad que no lo sé Porque no preguntamos Ah, ok, 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 ok Yo soy la que pone la cara Ok, me parece muy bien Estela es 4567 7815 Ok Podrías venirte la semana que viene A sentarte aquí en la mesa Y hablar más detenidamente del tema Me parece que es un tema Que no es para tocar por teléfono Me parece que es un Quería hacer hoy un primer approach Pero me parece que es muy interesante Que vengas a la mesa Y tengamos un Un largo rato con ustedes ¿Puede ser? Mucho gusto Lo único que me tienen que decir ¿Cuándo y dónde? Perfecto Ahora que cortas Ya te pasamos No cortes Te pasamos con producción Y ya lo coordinamos Nosotros estamos aquí en Martínez Frente al hipódromo Ah, y yo vivo en Bulogne Así que regio Perfecto Ahora combinamos Muchísimas gracias Y seguro esto va a ser El lunes o martes Para no perder el hilo del tema Bueno, bueno Muchísimas gracias Irma Bueno, a ustedes Hasta luego Adiós Hablábamos con Irma Fischer Que es una de las cofundadoras De esta asociación Que me parece muy interesante En el 4... Perdón Ok Su número es 476-555-531 La información queda aquí Ok Que venga cuando cocine Narda Lepes Hacemos una gran reunión Claro Con Narda Lepes Todo, todo junto Bueno, pero me pareció Mucho más interesante De lo que yo pensé Pensaba que no No Le iba a dar No, no, no No sé por qué me pareció Bueno, sí A priori parecía Como un grupo de autoayuda Exactamente Es una reunión Sí, más peor Medio trasnochado Sí, 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 sí Muy interesante Bueno Diez años llevan ya Sí, muchísimo Muchísimo Ya hoy es un tema Que mucha gente Tiene todavía Tiene prurictos Y espinas Y cosas Imagínate en el año 86 Y hace 50 años Lo trataban como una enfermedad Para curarla Bueno, hasta aquí llegamos Nos ha quedado corto ¿Qué tenemos mensajes Para despachar? Ok Viene Rolopuente Con el señor Fernando Peña Y tenemos mails y mensajes Que despacharemos ya mismo Adelante No, no ese es el peso No es el peso En la escuela modelo de Bellavista La corbata sirve Para que no te pongan media falta Hola, soy Laura Es para decirle a Dick Y al grupo que está con él Que me parece que Por lo que me pasa a mí No me atrevería a llamar al aire Porque me parece que hay una cosa Sin exigencia tan alta Tan Sí Tanta cosa Que Parece que hay que decir Todo el tiempo Cosas brisantes No Y genialidades No Y resulta que la gente Al final Termina diciendo pelotudeces Y por ahí no es fácil escribir Sí El oyente tiene su parte Y el que le responde Tiene la otra ¿No? Habría que reflexionar también Gracias Sí, hay nivel de exigencia Sí, claro que hay Por supuesto Sí que hay nivel de exigencia Y no pretendemos que todos sean Brillantes Pero no estúpidos Corazón No estúpidos Yo creo básicamente Que la corbata sirve Para tapar los botones De la camisa Que la verdad Que no quedarían lindos a la vista Es para lo único que sirve Que feo que lo Pero viste a la gente Que usa la camisa brochada Hasta el fin Sabino Sí, debe estar Correctamente brochada Hasta el primer botón Sí, sí Sí, mira Bueno, mira Me gusta Hola Dick Habla Marta de nuevo Si hay algo que no puedo Es pedir disculpas Chao Qué interesante Esto hubiera sido muy bueno al aire Adelante 4, 2, 2, 0 Chicos, la corbata sirve Para que los hombres Se la pongan de vinchita En algún carnaval carioca De algún cumpleaños Un casamiento Besos La corbata sirve Para cerrar negocios también Mi primo No te cierra un negocio Sin corbata Y no sabes cómo la escoge Y tiene corbatas cábala Sí Y la corbata también sirve ¿Sabes para qué? La corbata Para traficar cocaína No Yo tengo un caso De una azafata De Lufthansa Que llevaba 50 corbatas Pia Llenas de polvo de cocaína Rellenitas Rellenitas Sí, y pasó No puedo decir nada Pero yo conozco el caso Pasó La aduana Todo Se ganaba como 10.000, 15.000 dólares En cada viaje No puedo decir esto Porque yo no soy ¿Qué, Sabino? Ay, que aburite Por eso Siga, 4, 2 Defectos que son considerados virtudes Voy a hablar de dos conductores Mauro Biale y Babi Checopac Que son dos come mierda Perversos Que maltratan a la gente Y bueno Eso es considerado una virtud Porque le da rating Chao Chao Yo soy otro come mierda Que maltrata a la gente Que también soy un defecto Que soy una virtud Para los argentinos 4, 2, 2, 0 Hola, manada La corbata Es el símbolo De lo masculino Ya que continuamente Señalan al pene ¡Epa! ¡Epa! Guarda ahí, eh Hola, amiga Buenos días Te habla Juan Desde Flores Hola, Juan Eh, mira Eh, mira Eh, anoche Estuve viendo A Susana Jiménez Y para promocionar Una crema En vez de decir La crema Te rejuvenece Y, eh Inventó esta nueva palabra Para el diccionario Enjuvenecer Dijo Chao Un beso para todos Pero Susana es Chao mi amor Pero Susana es otro error Que es una virtud argentina Es inimputable Susana es así Susana es así Qué bueno lo de la corbata Que apunta al pene Me encantó Eso es un... He aprendido algo He aprendido algo He aprendido algo Por eso yo hago este programa Pa' aprender Buen día, manada Habla Chacho Sin Número Yo uso las corbatas Las viejas Para lustrarme los zapatos Como los lutrabotas Y los errores Que los argentinos Creemos que somos virtudes Nos creemos lo más inteligente Decimos Vamos a Estados Unidos O a Europa Y la rompemos Y volvemos con el traste roto El método que uso Para pedir disculpas Es invitar al ofendido A comer Si me dice que sí Y ya sé que tengo la disculpa Y si me dice que no Lo mando a free Pa' Chao, muy bien Chao, chachos Sin Número, muy bueno Yo, ¿sabes lo que uso Pa' pedir disculpas? El beso en la nuca ¿Cómo? A mí me da un poco de miedo No quiero que me pidas disculpas Jamás Medio trácula No, no, no Pero te lo juro Palabras esto, ¿eh? A hombre o mujer Le doy un beso en la nuca Te acercás Pero no te imagines Que apoyo el bulto No, no, no Te acercás sigilosamente Me acerco sigilosamente Lo tomo de los hombros Y ya un día cuando me enoje con ustedes Lo haré Y beso en la nuca Y después de eso decís Disculpa No, no, ya está todo dicho ¿Tú sabes lo que es un beso en la nuca? No, me tengo que abrir la espalda en este momento Eso ablanda cualquiera, corazón Pero es un código de Tamaulipas De Aguascalientes De Chihuahua ¿Qué es eso? Es una cosa que yo he descubierto Con el tiempo De tanto sexo que he tenido en mi vida Ay, y tanto cuerpo que he tocado Que la nuca es un punto débil Y es muy tierno El beso en la nuca No te estoy hablando De apoyar el bulto No, no, no De pronto Y sin avisar Tomar de los hombros A un amigo o amiga Esto no es sexual Y el beso en la nuca ¿Usted siempre es perdonado? O alguien te... Nadie Todo el mundo me... ¿Qué pasa? Por lo que he hecho ayer Perdón Y quedan de una pieza Pruébelo El beso en la nuca Bien Buen día, manada Habla Chacho Sin Númer Hola, manada Habla Patricia Llamaba para decirles Que bueno, yo Mis disculpas las pido siempre En la cama Obviamente cuando Se me va la mano Discutiendo con mi marido Y me doy cuenta Que bueno Él tiene la razón Lo resuelvo todo en la cama Esa es la... Sí Y las corbatas Las corbatas las uso como soga Como soga para atar cosas Cosas o para atar también a mi marido Qué sé yo Pero les mando un beso Chao La mejor manera de pedir disculpas en la cama La mejor manera de empudre Emputecer una relación Hay unos mails aquí Por ejemplo Hola, enjambre Errores tomados como virtud La mano de Dios Que acá todo lo atamos con alambre El empleado bancario Que roba en su trabajo Sin ser descubierto La oligofrenia de Susana Jiménez La capacidad de esconder todo Bajo la alfombra Mi registro de manejo Que costó 100 pesos Porque no sabía estacionar Mi primer... Mi primer bizcochuelo Que se pasó Y terminó siendo By Biscuits Besos y un excelente fin de semana Para todos Hola, manada La corbata sirve para esconderse Los machetes en el colegio privado Una utilidad para algo Que es una cagada Besos, Juan Pablo Please Un carnet Hola, manada Un error característico Argentino Los que tienen carnet Van a bebo y manda carnet Es, este... Consejo de virtud Es virtud Virtud Es puntualmente Cuando el macho argentino Vive como una hazaña El haber ido La noche anterior Al sauna con amigos Y rodearse de putas Y tirar guita en tragos Así es... Ay, perdón Haciéndolo de manera Que la cornuda de la mujer No se entere Ojo Esto lo cuento a la vez Como una autocrítica Ya que lo he hecho Saludos muchos a todos Con la corbata en la cabeza Lo hizo Fernando, sí Una virtud Que no la es Darle prensa a los piqueteros La corbata Es un accesorio Que no debería ser obligatorio En ciertas empresas Ah, Dick No seas necio El chocolate blanco Carece de cacao Por lo que no es realmente chocolate El chocolate blanco Se elabora con manteca de cacao Leche en polvo Azúcar Y lecetina de soja Besos, manada Romoli En ISAT Perdón Sí, sí En ISAT pasaron el casting Del espectáculo Está hablando de Los Puppeters of the Pinnis Y lo que te pasa Es que después de Que querés hacer lo mismo Especialmente en la hamburguesa Me sale de 10 Dice Que la mega prueba A ver si le sale la empanada Patricio A mí me gusta un abogado Y cada vez que lo veo pasar Me lo imagino en bola Solamente usando su corbata negra Un bombón También podría usarla Para atarlo a la cama Encontré hace un par de semanas Un gualicho Que hizo mi madre Que incluía una corbata De mi padre Además de una bombacha Y un puñado de yerba mate A la pelota Sabrina Lee ¿Cómo hago para generar En el carnet Que me prometieron ayer Por tener vergüenza De comprar porro Les mando mi DNI Mi teléfono Mis medidas ¿Qué hago? Me sale una empanada de carne Patricio Y voy a usar tu horto de canasta El noble repugue El noble repugue Mega Haceme la publicidad Haceme la publicidad De pañales Guillermo ¿Eh? Pañales Guillermo Guillermo el mejor pañal Pañales Guillermo Y adiós papaditas Te mando besitos grinchas Vos mega La corbata sirve para hacerse El macho rico y prolijo A veces es símbolo de estatus Y sobre todo creen que Queda elegante O sea es para aparentar algo Que no se es Dice grinch No estoy de acuerdo Grinch Pero bueno Hay gente que Necesitaría dos corbatas Yo por ejemplo Yo soy tan importante Tan elegante Tan fino Tan glamoroso Que yo cuando uso corbata Uso cuatro corbatas En el pecho, en la espalda Y en los hombros Todas colgadas En el pecho y la espalda Porque yo soy una persona Que precisa corbata Porque yo soy muy muy importante Acá dice La corbata no es algo así nomás La corbata sirve para no usarla Y decir yo no uso corbata Para el hombre común Es el único objeto de vestir Con el que puede demostrar su estado de ánimo Según el color, textura, etc Para algunos hombres No ponérsela es como estar desnudo Para otros es como estar ridículo O sometidos Para mí la corbata Es como el moño del regalo Y me parece sexy Ana La corbata para mí ¿Sabes para qué sirve? Para que no cierren bien los placares Yo siempre que he tenido corbata Sí, de verdad Queda ahí afuera ¿No? Sí, sí Siempre Y el corbatero es un problema Soy Daniel Escobar Y acá la merda de corbata Sirve para pasear el perro Currar el empacho Para que los potos La usen de vincha Para que los chicos No usen de soga Para atar a las minas En una noche de puro sexo E infinidades de cosas Dice Lalo Igualmente está llegando Rolopuente con una corbata Preciosa Para jugar al gallito ciego También sirve la corbata Dice Estela Es así, Dic Algunos oyentes creen tener la virtud Para poder llamar a la radio Demostrando públicamente Que fue un error Jaime Dice Mi nombre es Gastón Terminemos con Jaime Por favor Leelo de vuelta en seco Y nos vamos hasta el lunes Y espero que el lunes Realmente lo digo Antes de pulsar la botonera Piénsense Si tienen algo para decir A lo mejor usted no es Un reverendo pelotudo Pero si no tiene para decir nada Cualquiera se convierte inmediatamente En un reverendo pelotudo A partir del lunes Diga A ver Quiero escuchar O quiero Arruinarles el programa Si usted quiere arruinar el programa Sin decir nada Pues eso se expulsa Pero si no escuche Porque si usted no tiene nada para decir Seguramente va a decir Idioteces Es así Es así Dick Algunos oyentes creen tener la virtud De poder llamar a la radio Demostrando públicamente Que fue un error Pues en mi llame Que esa es su casa Escucha programas por mí El parquímetro Clásico La caza de la entrevista Un lugar Donde Fernando Peña Así como hiciese La mismísima reina Isabel la Católica Se despoja de sus vestiduras Se pone un poco de estraples Una corona Y recibe A su descubridor Como el Cristóforo Colombo O a su entrevistado De turno Poneos cómodos Parad vuestras orejas Y engalanad Vuestra alma Aquí llega La caza De la entrevista Con Fernando Peña Sí Al desnudo Te vi Te vi en Edelweiss Ese día Y te dije Un día quiero que me vengas a la radio Y yo sentí Que vos sentías Este me está chamullando No, no Para nada No, no Porque te conozco Te conozco No profundamente Porque no somos amigos O no hemos tenido mucho tiempo De trato Pero te conozco A través de tu trabajo Y creo que el actor A través de su trabajo Demuestra su personalidad también Su personalidad privada Por decirlo de alguna manera Y vos sos un tipo muy frontal Así que si me dijiste Que querías que viniera al programa Era porque tenías ganas Seguramente Estoy con Rolo Puente Ya están escuchando La voz clásica Tenés una voz clásica Vos sabés que en la radio Se nota mucho Vos sos muy de la televisión Pero ahora que te escuché por radio Hice de cuenta Que soy oyente Cierro los ojos Y es inconfundible tu voz Hice esos tantos años Ya se han tenido A acostumbrar un poco A mi voz ¿Dónde naciste Rolo? Yo nací acá en la capital En el barrio de Montserrat Pero después Estuve una temporada Viviendo afuera Porque tenía problemas De salud Y cuando yo nací Hace 65 años Va a ser ahora El mes que viene No había todos los adelantos Que hay ahora En cuanto a medicina Entonces Los chicos que tenían problemas A donde se los mandaba Al campo A tomar leche Resinordenia Hay todas esas historias De la vida sana Y parece que era muy Este Debilucho Si Debilucho Entonces se arreglaba Con jugo de carne Y todas esas cosas Ahora te dan un par de vitaminas Y ya está todo bien ¿En serio? Te mandaron al campo ¿Cuánto tiempo? Si Estuve un tiempo Viviendo en En Lincalel Que es una Una ciudad Un pueblo No sé si Será El rango de ciudad Tendrá allá Que es cerca de Tres arroyos Porque allá vivían Unos familiares Lejanos Pero muy Muy queridos por nosotros Por mi familia Y bueno Este Un tío Que yo llamaba tío Que no era tal Pero Este Son los mejores tíos Si Exactamente Son los que no son sanguíneos Son los mejores A veces Escuchame ¿Y tu papá y tu mamá? ¿Cómo estaba compuesta La familia? Bueno Mi familia estaba compuesta Papá, mamá Mi hermano Al que yo le llevo 12 años Y Bueno Mi abuela Mi tía ¿12 años? ¿Le llevas a tu hermano? 12 años ¿Qué pasó? ¿Y desde el mismo padre y madre? Y su Sí, claro Sí, sí, sí Lo que pasa no sé Se habrán olvidado Mi viejo Un día se acordaron Cómo era la cosa Y se pusieron a hacerlo ¿Cómo se llevaban tus padres? Bien Bien Hasta que Lo que pasa es que mi viejo Era un tipo muy especial Mi viejo era periodista ¿Puente era también? No, no Mi apellido es Domínguez Ajá Puente es artístico Puente es un invento Que me hicieron cuando empecé a grabar En la RCA Víctor ¿Y cómo te llamas de nombre? Rolando Rolando Domínguez ¿Tu nombre? Un lindo nombre Sí, sí Mi viejo El cantor de boleros Oh, sí Rolando Domínguez Así parece Y aparece Entonces Escuchame Mi viejo Te decía eso Era un tipo muy especial Periodista Periodista Fue fundador De la Asociación de Cronistas Cinematográficos En la Argentina Fue amigo de tu viejo ¿Qué edad tendría? Lo que te iba a decir ¿Qué edad tendría ahora? Mi viejo tendría ahora casi 90 años Claro, el mío también Sí, 90 años Mi papá me tuvo cuando él tenía 46 Sí Y bueno, fue un tipo muy luchador Porque él era un socialista, un trans Amigo personal de Alfredo Palacios Y defensor de todas esas cosas Después fue Durante mucho tiempo Manejó la Asociación de Periodistas De la Capital Federal Es financiera ¿Qué edad tendría ahora? Cuando yo me da, Cuando yo me da Tú Tú Gracias por ver el video.